Domingo de Ramos Con motivo de las vacaciones, la familia de Carlitos visitó la Catedral Metropolitana. Al entrar, todos se quedaron admirados por su majestuosidad y sus obras de arte. Cerca del altar mayor, vieron una puerta con un letrero que indicaba, Sacristía Mayor. Frente a ella, un grupo de personas aguardaba para entrar. El pequeño Carlos preguntó, ¿Qué es una sacristía? Su papá le contestó, Es el lugar donde se guardan los cálices, las vestimentas sacerdotales y todos los objetos para el culto. Ahí se revisten el obispo y los sacerdotes antes de celebrar la misa. Mira, hijo, en esta sacristía se conservan ornamentos muy antiguos y también cálices en oro y plata. Cuando la familia entró al lugar, el niño no pudo contener su admiración y exclamó, Es muy bonita. Yo pensaba que solo veríamos cálices y ornamentos, pero las pinturas son maravillosas. En efecto, las paredes mostraban seis enormes pinturas con diversos temas. El guía del lugar explicó, Son obra de Juan Correa y Cristóbal de Villalpando, los mejores pintores del Virreinato. Carlitos observó con atención y le preguntó al guía, ¿Por qué esa pintura muestra un hombre montado en un burro y acompañado de muchos niños y adultos? Representa la entrada de Cristo a la ciudad de Jerusalén, donde moriría por la humanidad. Jesús llegó a aquella ciudad después de predicar y realizar muchos milagros durante tres años. Fue recibido solemnemente por niños y adultos que colocaron mantos a su paso y que cortaron ramos de olivo para aclamarlo como rey. A ese momento se le conoce como el Domingo de Ramos. Si lo recibieron como rey, ¿por qué lo mataron? Sus amigos y discípulos lo recibieron con cariño, pero otros lo recibieron solo por interés político. Pensaban que lucharía contra los romanos y liberaría a los judíos de su yugo. Cuando ellos descubrieron que Jesús predicaba el amor y el perdón, se enojaron con él. Se sintieron traicionados y prepararon su muerte. ¿Por qué entró a la ciudad montado en un burrito? Mira pequeño, en aquel tiempo había ciertas normas de guerra. Era signo de grandeza entrar a una ciudad en procesión y montado en un caballo. Por el contrario, entrar montado en un burrito era signo de humildad. La mamá del niño le explicó. Jesús nos dio siempre el máximo testimonio de humildad y de amor. El Jueves Santo lavó los pies de sus discípulos. Con eso nos enseña a servir y no a ser servidos. Durante la última cena nos enseñó que moría por la humanidad y que su cuerpo y su sangre permanecerían para siempre con nosotros en el pan y en el vino consagrados. El Jueves Santo, después de la última cena, Jesús fue traicionado por Judas y estuvo preso toda la noche. Al día siguiente, por petición de sus enemigos, fue crucificado como un criminal. Algunos que lo habían recibido con palmas esperando que luchara contra los romanos, ahora lo traicionaban pidiendo su muerte. Solo sus verdaderos amigos y discípulos lo siguieron hasta el Calvario. Carlito se puso triste por la muerte de Jesús, pero su papá le dijo, No te pongas triste. Recuerda que su muerte no fue el final de la historia. Él resucitó, venció a la muerte y al pecado. Por eso en la misa celebramos su muerte y su resurrección. El guía concluyó. Así es. Esta pintura nos recuerda que celebrar la misa es unirse a Cristo en su pasión, muerte y resurrección. Gracias a esa explicación, Carlitos comprendió el valor de la misa. A los pocos meses, regresó con su familia a la catedral. Quería celebrar el Domingo de Ramos e iniciar la Semana Santa recordando la entrada de Jesús a Jerusalén. Mientras bendecían sus palmas, el niño aclamó a Cristo como Rey de la paz y del amor. En aquel tiempo, Jesús acompañado de sus discípulos iba camino de Jerusalén y al acercarse a Betfagué y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a dos de sus discípulos diciéndoles, Vayan al cacerío que está frente a ustedes. Al entrar, encontrarán atado a un burrito que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle, el Señor lo necesita. Fueron y encontraron todo como el Señor les había dicho. Mientras desataban el burro, los dueños les preguntaron, ¿por qué lo desamarran? Ellos contestaron, el Señor lo necesita. Se llevaron pues el burro, le echaron encima los mantos e hicieron que Jesús montara en él. Conforme iba avanzando, la gente tapizaba el camino con sus mantos, y cuando ya estaba cerca la bajada del monte de los Olivos, la multitud de discípulos entusiasmados se pusieron a alabar a Dios a gritos por todos los prodigios que habían visto, diciendo, Bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos que iban entre la gente le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él les replicó, Les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras.